y centro de liberación y avivamiento pastor es la primera vez que ella viene aquí ella estuvo viendo ella nos encontró ayer y estaba viendo el servicio a través de facebook ella vino ya viene sufriendo de varios males ella tiene una válvula en su corazón porque su corazón estaba brotando sangre después le pusieron una válvula en la cabeza porque también de su cabeza estaba brotando sangre y hace ella estuvo hace estuvo nueve días en el hospital hace siete días porque le querían hacer una operación para sacarle sus intestinos usted lanzó una palabra sobre el estómago ella tenía el estómago tóquese lo como le dolía ella no pues ella se presiona por favor si se presionaba el estómago le dolía ella no pues no podía retener la comida y le iban a sacar los intestinos para ver cómo ella reaccionaba para volver otra vez a ponerle los intestinos a ver si podía podía tenerlo entonces ella mientras estaba escuchando ayer por el facebook ella decía que ella tenía que venir a la iglesia porque ella sabía que dios le estaba llamando con eso de pie por favor den un grito y un aplauso a mis redes les damos un aplauso y un aplauso a mis redes y ella estaba viendo el servicio de facebook y ella estaba viendo el servicio de facebook y ella se sentía compelte que ella necesitaba venir a la iglesia porque ella tenía una operación en her corazón que necesitaba que la válvula era la válvula porque estaba lejando de la válvula y ella tenía la válvula en la válvula porque estaba lejando de la válvula y ella iba a hacer una cirugía donde iba a tomar sus intestinos y ver cómo la digestión y la digestión system would change but she knew that when she would come to this place she would be healed and as she presses on her stomach she does not feel the swelling any longer whatever came a new age that was strong you will not do it any longer she wants to accept jesus dale la oración dáselo más fuerte cita nuestra página web para más información próximos eventos y ver nuestros servicios en vivo suscríbete a nuestro canal de youtube para ver más vídeos que serán de bendición para tu vida síguenos en facebook como centro de liberación y avivamiento